muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la greenzone y aquí estamos intentando ser menos intermitente con el contenido es cierto que ayer no pude subir vídeos se me complicó pero la idea es siempre ir ya sacando cuatro o cinco vídeos a la semana es la idea así lo conseguimos pero bien qué pasa que la obte próximamente tengo hasta ganas y todo de que nos vamos a encontrar por lo menos saber si vamos a tirar por tor si vamos a tirar por calabozos de alfar que va tocando ya también hay ganitas de ir sabiendo cosas vale la verdad que motivación tengo más que otras veces recientemente no porque recientemente he estado muy apagado los dos últimos meses he jugado nada prácticamente pero bueno gracias a que vivimos del contenido pasado podemos tirar para adelante que pasa que tenemos ya sabéis que tengo mucho contenido de cis que iréis viendo me queda poquito de west europa porque ya ahí abandonamos west y nos fuimos a cis y yo en west europa literalmente hace dos meses que no hago pvp básicamente y por supuesto nos queda otra baza aún que también me da algo de contenido y es de na con fox por supuesto en duo en raid y en este vídeo vais a tener una defensa digamos épica bastante épica en la que vinieron atacando dos personas clases al 4 recordar somos clases al 3 y nos vinieron al menos uno era clase al 4 por momentos entonces se complicó fue una defensa muy dura pero la verdad es que está muy muy interesante creo que no llegaron a robar gran cosa que es lo importante y hubo mucho pvp eso sé que siempre mola y podéis ver estrategias como jugamos como nos desenvolvemos como nos estiramos de los pelos por momentos los nervios todo muy interesante no me enrollo más y defensa épica en norteamérica 2 versus 2 un besito y disfrutar del vídeo estoy aquí ya eh un segundo fox duelista 3 ese no es clase 4 tranquilo tranquilo yo estoy yo estoy bien atrás 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 yo creo que incluso al duelista lo bajamos quizá antes bueno yo le pego a los dos no que me muero es ya es que está con el frasco también tú me tienes que gastar la última disipada en mano el fox estoy curando ven ya no no muere no ahora 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 es que este báculo no los dejas tuneado al de acá al de acá ya saco mi morcilla saco mi morcilla no tengo disipa eh no ni yo hostia tenía mina vamos cuidado eh han puesto mina ahí atrás ellos atrás 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 yo ya estoy boleado no 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 me dejan no me dejan tío no le ha abierto cuidado en la puta te he regalado ya no te he regalado por error joder mala mía te he regalado vale que yo muera no importa se han encerrado eso ya si podéis venir por fuera y levantarme para por el coldun más que nada van a abrir el de al lado de la cama y ahí están todas las disipas he cogido las disipas yo las he movido yo de masivo el banque no sé en qué masivo la he dejado no me han enganchado y muerto eh son buenísimos esta gente eh no pero corre usa el arconte para correr se ha quedado un golpe eh vamos al si yo a cualquiera tengo disipas tengo disipas eh yo no tengo eh hostia yo no tengo disipas se la ha roto el pantalón se la ha roto el pantalón y me y le pego al otro me cago en la puta que encima van todos rotos pero en todo caso es el duelista el que tiene todo el loot eh te lo digo no tengo velocidad te lo he dicho no ni yo tío si es que nada ese va a salir cien por cien algo no no tengo nada no ya si van al tres ya no te han venido al tres espera eh al picar lo estoy pegando lo estoy pegando si pero cuidado es que mira no se puede pasar no me he gastado la disipa ni nada aun eh fos esperate 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 que me cure si yo me he tenido que gastar la disipa si es que el tío estoy sin disipa me puedo tirar la de eco y salimos a pelear si quieres vamos hostia cuidado no no tienes mira cuidado cuidado tengo convertidos convertidos aquí a este no se ha tirado con mi edad lo tengo martillado eh le estoy dando pero como aguanta cabrón esta madre en serio me agarra y los pájaros fallan y se van van para arriba para arriba para arriba fos ah no lo he visto y me he gastado la de eco tío ya yo también yo creo que por eso se irán volverán en dos minutos si es que vuelven están aquí están aquí están aquí están aquí he fallado me han dado cuidado el foco es el pícaro pero claro aguanta o sea tiene el puto caballo a cada rato me ha dado cuidado tengo tengo disipa pegale 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 ahí está ahí está este pegale tiene de eco tiene de eco pero pegale da un golpe este ya tiene el caballo así que da igual que le ponga eso vamos puto caballo de mi hora me cambia el target tío pues se aleja vuelve me cambia el target todo el rato trato de marcarlo pero han puesto minas eh cuidado comete la mina ah bueno esperate me he comido la mina cuidado 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 si 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 que le estaba dando un poco al otro vamos le ha saltado la de eco cayó el pícaro se ha ido para adentro eh lo tengo no 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 me he comido minas se ha tirado el caballo ya normal blanco de arquero con hacha tío el druida hacha y mira eh cuidado pegar bruto al 4 bruto al 4 eh ya será obvio que se haya venido con clase 4 ahora no no me sorprende vamos no se han agachado se han agachado se han agachado mierda mierda joder cuidado eh estoy mierda la mierda esa me gasta la disipad de haberme la gastado tirale algo ahí está vale al bruto le puedo tirar martillo no me la ha saltado mierda cuidado eh cuidado que el bruto pega mucho eh ya ya lo se de hecho tenemos más chance de bajar al bruto creo inclusive pero va con barrera eh voy con el tipe andaloso eh ya me han puesto mina eh me quieren bajar a mi por el tipe andaloso bruto me falta todavía para boleadores es lo malo vale bien tengo disipad tengo disipad no la he tirado antes la la mina eh atrás 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 tirale boleadora boleadora y lo tengo no tengo hostia se disipó no no atrás 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 da igual da igual da igual dale 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 vale perfecto toma bruto al 4 campeón y venían para reirar fuerte eh voy para allá se ha bugueado si se me ha bugueado si se está bugueado si nada se ha disipado tengo habilidad eh se ha disipado se ha disipado así que hay que pegarle nada más nada es que no hay forma no ja 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 הא��에 no dije que pereza enserio y mira fíjate velocidades demente martillo otra vez 3 nohmet tienenh uy mucha demente eh venda no queda nada no heate que ha entrado que ha entrado que ha entrado que he entrado que ha entrado que ha entrado que no tengo no t stigma əh la va a loitear noooo ¡Vamooo! Mierda No, no te hubiese ido pegado ¿Qué vamos a hacer? Tengo para convertirlo, ¿eh? No, nada, se va a salir Sí, pero... no, no hay caso ¡Vamooo, no! ¿Tenías para convertirlo? ¡Tírale algo! ¡No, he fallado! No me lo puedo creer que haya fallado ¡Ahí está, campeón! ¡Ah, por pussies! ¡Bueno! Y no suelta nada, está roto, roto ¡Esos pollos! Se va a ir del dedo, eh, con los nervios, po